De leche, de coco, de tamarindo, obleas, morelianas y una gran diversidad de ates, encontrará el turista que acuda al ya famoso mercado de dulces de Morelia, Michoacán. Como cada año los comerciantes de ese rincón, ubicado en pleno corazón del centro histórico, se prepara para recibir a cientos de visitantes que con motivo del Día de Muertos, se congregan como abejas en la miel en los puestos de dulces. En sí, el 90% es elaborada aquí en Morelia. El otro día podemos hablar de los vecinos estados como es la cajeta de Celaya, que es Guanajuato. En esta temporada también podrá encontrar las famosas calaveritas. Bueno, tenemos ahorita las calaveritas de muertos para los altares, están las paletas de bombón, que también es una artesanía que se hace aquí en Morelia. Los más buscados por los turistas son los ates de los diferentes sabores, que es 100% michoacano. La mayoría del producto lo hacen aquí en el estado, como son los ates, las morelianas, cocadas, borrachitos, dulces de leche. En el lugar también se pueden encontrar artesanías, como ropa típica, huaraches, accesorios para las damas, entre otras curiosidades. Con información de Brenda Barajas, se informa, Quasar TV.